Llámame, llámame que se hace tarde, que estoy solo y pensando en ti. Llámame, llámame que se hace tarde, que estoy solo y pensando en ti. Continuamos con las actividades musicales acá en vivo en la clasestina y el día de hoy estuvo acá Pablo Herrera. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece el público de Linares? Acá lo vimos todos muy prendidos. Oh, superprendí a la gente, muy cariñoso, muy entretenido lo que pasó acá abajo. ¿Te esperaba esta recepción de este público? Hay más gente hasta casi arriba de las mesas. Pero aquí va a ser tan prendida la gente. ¿Habías tenido la oportunidad de conocer acá a Linares? Sí, sí. Espera, disculpa, hemos dicho ya, pues Miguel, estoy haciendo las entrevistas. Comienza a armar la gira o las tocatas y te dicen, va a tocar Linares. ¿Qué es lo primero que piensas? El Linares me trae recuerdos de hace muchos años, de haber tocado en un colegio católico. Hace más de 20 años. ¿Hace más de 20 años? Sí, claro, fue entretenido porque eran cabros del colegio. Las ciudades van cambiando. Linares, digamos que era para la ciudad entretenida, años atrás, ¿cachai? Y ahora ya tiene restaurantes, tiene su paz bonito. Tiene onda, porque está agarrando más onda. De las entrevistas que tú has dado regularmente, bueno, la última, la más grande fue, hablaba de tu relación personal actualmente, sentimental. Tú decías, al ser años, tú un poco más mayor que ella, que te sentías más vital. ¿Qué le dices tú a la gente sobre ese prejuicio que existe regularmente, sobre las relaciones de diferencia de edad? Normalmente los prejuicios tienen que ver con inseguridades de las propias personas. Uno actúa como se siente. Y si yo tengo la fortuna de tener una chica joven, pues bueno, házla, bueno, cualquiera la hace. ¿Tú lo consideras como una fortuna? No una fortuna, es un talento. ¿Un talento? ¿Por qué un talento? Es un talento porque tú tenís que saber encantar a alguien tan joven, pues yo un viejo mierda como uno. Una de las entrevistas que me encontré por ahí también, financieramente ley. Y ahí tú mandaste una frase que también me llamó la atención, decía, cabrón, no se separen, tengan un amante, porque las lucas desaparecen. Sí, porque esto va a hablar toda la verdad, porque no había sabido antes. Es súper mal negocio casarse, construir una familia, comprarse una casa y después meterte todo por la mano. Recomiendo no separarse. Oye, y lo último, para finalizar, que está en la contingencia actualmente, que es la música urbana. ¿Ha tenido la oportunidad de escucharlo a ellos? ¿Qué te parece? Por supuesto que sí, porque lo he escuchado todo. Tengo la suerte de que mi hijo Bastian es un gran productor y ha trabajado con muchos de ellos. ¿Unos con mejor fortuna que otros? Por supuesto. Pero hay cosas muy escarrables. Donde el sol se esconde ¡Gracias!